Vamos a presentar una historia maravillosa. Miren, miren a este chamaco. Miren nomás cómo está dominando el valor. ¿Qué creen? Es el próximo mes. Si tienes seis años, es Pedro. Y vamos a conocer su historia con Zahir. Soy Ligares de Néstor Cachón. Les voy a presentar a un niño que va que vuela para ser la próxima celebridad del fútbol en Argentina. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Qué pasó, mi buen Gonzalo? Pedro, ¿cómo les va? Hola, Zahir. ¿Cómo te va? No, hombre. Pedro, se ve bien feliz. Yo creo que ya extraña la cancha, estar jugando con sus amigos, ¿no? Oh, sí. No veo las horas de volver a salir a la calle. Oye, Gonzalo, ¿y cuándo te diste cuenta que tu hijo ya tenía ese don para el fútbol? Bueno, Pedro, es un caso especial porque yo estuve de coach de los más niños de mi hijo más grande. Son dos hermanos. Y Pedro siempre ha estado afuera en las líneas con la pelota. Iba y venía con la pelota. Y empezó a querer jugar cada vez más. Y bueno, ¿por qué te gusta tanto? ¡Ay, qué! Te divierte, ¿no? Sí. Sí, te divierte. No, y qué importante es que si los papás les ven un talento a sus hijos, los impulsen, los motiven, pero que tampoco los presionen, ¿no? Que justo lo tomen como un juego. Ya después se verá. Sí, eso es fundamental para los niños de esta edad. Hay una línea, hay una delgada línea entre arruinar a un chico, tratar de empujándolo y hacer actividades y en que realmente siga haciendo el deporte. Los niños son niños. Eso nunca como padres los tenemos que olvidar. Es un juego esto. Hay que demostrarles lo importante que es el deporte, los valores que trae el deporte, lo sacrificado que es hacer un deporte de alta competencia, pero siempre haciéndolo en modo de juego. Y parece obvio, ¿no? Pero, ¿qué te gustaría ser de grande, Pedro? Sí. ¿Qué te gustaría ser, Abón? Como un jugador de fútbol. ¿Y como qué jugador de fútbol? El Messi, Carlitos y Mequielme. Le gusta Messi, Carlitos Tevez y Juan Román Requelme. Pedro, como juega en dos divisiones mayores, es muy llamativo porque físicamente es el más pequeño y es muy bravo y habilidoso y siempre lo primero que hace es tratar de hacer un regate, una gambeta y después pasar las pelotas. No, y parece que te gusta también el baile, Pedro, porque te los bailas bien bonito. Sí, eso trata, ¿no? ¿No te gustaría ser también bailarín de grande? No. ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! Bien, entonces, pues muchísimas felicidades, ¿eh? Y ya te veremos jugando en la selección de Argentina contra México. Dice que ya te verán de grande en la selección de Argentina. Muchas felicidades. ¡Gracias! Gracias, dice. Eso es todo. ¡Chóquenla! Nosotros regresamos al foro de Estadio del Sol. ¡Molazo! ¡Molazo!